Un trago entiendo, la callo rastrero, tirando asqueroso Papea su almuerzo, bajo el sobaco, bala se ve cuenta Tristadores dobles, cerdos y alcoteros, dejando la sopa, confirma el destino De lenguas hinchadas y cuellos partidos, carrot y prensa Escucha al margen, juega un tema cabrón, carrot y prensa Para el condenado, prueba prenda con sangre Que a todos se enteren su esposo de muerte, sal de los papeles Y es que no basta, con desmigar al reo Si una fe en el fondo sirva de escarmiento, ¡todo a tu prensa! Sesenta años aún les recuerdan, en calles de tatua, pulseos de cera La paz que mantuvo, a base de las que las lo bien que afirmaba ¡Las putas tendencias!